¡Suscríbete al canal! 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 Con razón Samael quiere esto. Está rebosante de poder. ¿Pero crees que te dejará vivir lo suficiente como para que consigas tu parte del trato? ¡Aquí! ¡Qué tragedia! ¡Sin tu plumífero amigo! ¿Cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo. Lo cierto es que has demostrado. Tener recursos. Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido. Habla claro, demonio. Agujeros de serpiente. Antiguos caminos que se adentran bajo el cadáver de este mundo muerto. Y más allá, yo los uso para moverme. Y por un módico precio, tú también podrías. ¿Qué quieres, Fulgrim? Una pequeñez, claro. El corazón de la elegida. Sentí su poder en cuanto bajaste de esa torre. Me ofendes, jinete. Yo nunca me interpondría entre tú y tu amigo Samael. No, solo quiero mirar el corazón. Una miradita y el trato quedará sellado. A Samael le agradará. Los agujeros de serpiente son tuyos, jinete. Búscame cuando quieras usarlos. ¡Has acabado con Tiamat! Al Destructor no le va a gustar. Necesitas... ¿Puedo confiar en que sufrió? No lo suficiente. Precioso. El segundo guardiado, la doliente, se mueve por los túneles que hay bajo este lugar. Pero antes hay un obstáculo que debemos eliminar. Ulfane, uno de los ancianos. Eso no lo mencionaste jamás. ¿Estamos cambiando el trato, Samael? ¡Cállate, imbécil! Mi pacto es con el jinete. Ulfane no es aliado del Destructor. Pero no vas a encontrar a la doliente sin enfrentarte al martillo negro. Y creo que para eso necesitarás una fuerza que no posees. Aún. ¿Qué demonios estás haciendo, Samael? Díselo, vigilante. Dile cómo ahogas el poder del jinete para mantenerlo bajo el control del Consejo. Guerra. Destruya a este parásito. Tan solo mírame a los ojos y el Consejo acabará con ustedes, con los dos. Estoy protegido. Aquí no. Eres guerra. Jinete del Caballo Rojo. No una marioneta a las órdenes de esta patética criatura. Guerra. Te haré sufrir. Controla tuya. Una gran rabia que recorre el cuerpo deseando salir. Debes liberarla. O seguirás siendo una marioneta. Has vuelto a nacer. ¿Qué era eso? El jinete está despedazado, pero aún queda mucho poder en él. Por un momento vi a alguien que podría enfrentarse solo al ejército del Destructor. El jinete está despedazado, pero aún queda mucho más. Y busca circular la puerta. Quiero ver. ¿Cómo haces esto? Estamos cambiando. El jinete está terminando. Mejor despedazado, pero nunca lastimos.